Hola, antes de enviar a Perú este cuchillo os lo quería enseñar porque es espectacular. Es un cuchillo de remate podenquero de muela, con una funda de cuero súper bien acabada, muy bien cosida, con el cierre de villa, y es el podenquero GV de Gran Venado. La hoja es de 26 centímetros de longitud y doble filo, con una canal en el centro por los dos lados, y de acero 440. Y lo que es la virola es de acero y de latón, que queda pero una preciosidad. La empuñadura es de hasta de ciervo, que está tallada, con un ciervo y unos árboles, espero que se vea bien ahí en el vídeo. Todo esto se hace a mano, y también lleva tallada la roseta. Me he puesto ahí también un ciervo, y aquí le han quitado lo que es la luchadera, y como os contaba el otro día, estos cuernos que los tiran los ciervos cada año, muchas veces los tienen que meter en agua varias semanas para que se reblandezcan un poco, para poderlos enderezar y para poderles dar este acabado que siempre es a mano, porque cada cuerno tiene su forma, su diámetro, y todo está acabado a mano. Bueno, por cuchillería muela, que hace unas maravillas tremendas, y no quería enviar este cuchillo sin enseñaros lo primero.